Usualmente el mundo de las inversiones está lleno de estafadores que buscan aprovecharse de los principiantes, vendiéndoles el sueño de que pueden ser sus propios jefes si tan solo aprenden de ellos y su habilidad para hacer trading. En la mayoría de los casos estos gurús de las finanzas no tienen mucho dinero debido a seguir sus propios consejos de inversión, sino que provienen de la venta de cursos en donde supuestamente enseñan cuál es el camino a la tan ansiada libertad financiera y por supuesto en muchas ocasiones es a través del trading. Esta es una de las razones por las que cuando se inician las inversiones surge la duda de qué deberíamos hacer, si obtener la adrenalina y renunciar nuestro trabajo y hacer trading todos los días o invertir de forma más estable y aburrida a largo plazo. El debate de cuál es la mejor opción para la mayoría de personas sigue rondando las mentes de muchos inversores, incluso los más avanzados. Este vídeo va dedicado a todas las personas que han adquirido uno de estos cursos y sienten que no valió la pena luego de que de alguna forma coercitiva y cuestionable han sido seducidos a hacerlo. Hoy exploraremos los pros y los contras de hacer trading e invertir, revisando también qué dicen varios estudios científicos al respecto. Y bueno, sin más que decir, mi nombre es Adrián y bienvenido una vez más a Inversiones 101. Comencemos definiendo los términos rápidamente. Por un lado, el trading significa comprar y vender acciones u otros activos en un intento de generar ganancias rápidas. Para esto se utiliza el análisis técnico que consiste en el uso de gráficos mediante diferentes herramientas como el RSI, el MACD o las medias móviles, para así intentar predecir las tendencias del mercado y encontrar los mejores puntos de entrada y salida para las operaciones. Existen varios tipos de trading, entre los que se incluyen el scalping, el day trading y el swing trading. En pocas palabras, el scalping es cuando realizas muchas operaciones a corto plazo, quizás de minutos, para generar pequeñas ganancias. El day trading es cuando abres y cierras una posición en más o menos un día, y el swing trading implica mantenerla por varios días o semanas para intentar aprovechar los movimientos más grandes. Una de las ventajas del trading es el potencial para obtener ganancias rápidas. Si tienen las habilidades y el tiempo correctos, existe la posibilidad de ganar mucho dinero en poco tiempo. También puede ser emocionante y desafiante intelectualmente, ya que deben estar al tanto de las últimas tendencias y noticias del mercado. Pero esto último no siempre es algo positivo. Por ejemplo, en el estudio titulado Todo lo que brilla, el efecto de la atención y las noticias en el comportamiento de compra de inversores individuales institucionales, se encontró que, al elegir entre varias acciones, las personas tienden a centrarse en las que han recibido atención recientemente, incluso si no son la mejor opción para su portafolio. Es decir, compran acciones que han estado en las noticias últimamente, pero esta actividad puede ser decepcionante, ya que se vio que no generó retornos superiores que invertir a largo plazo. La moraleja es que los inversores que intentan encontrar la próxima gran empresa que aumente rápido su valor deben ser cautelosos porque no todo lo que brilla es oro. Tal y como mencioné, el trading requiere habilidad y atención, ya que es necesario ser capaz de analizar información rápidamente, tomar decisiones bajo presión y reaccionar a los movimientos en tiempo real. Debido a esto, puede ser difícil mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Un punto importante que no es muy tomado de cuenta cuando se habla sobre el trading son las comisiones, los impuestos y los gastos que pueden reducir significativamente las ganancias, especialmente si están haciendo operaciones muy frecuentes. Si piensan dedicarse al trading, tengan muy presente que requieren mucha disciplina, ya que es fácil dejarse llevar por las emociones del mercado y tomar decisiones impulsivas. Muchas personas luchan con este aspecto psicológico para no tomar decisiones basadas en el miedo o la codicia, especialmente si eres hombre. Esto se pudo observar en el estudio titulado Los niños siempre serán niños, donde al examinar el comportamiento de trading de hombres y mujeres, encontraron que los hombres actúan sobre la base de ideas inútiles con una frecuencia notablemente mayor que las mujeres y que por ende ellas obtenían mejores resultados en sus inversiones. Y se debe a que creen que saben más de lo que realmente saben, por ende compran y venden acciones con más frecuencia que las mujeres, lo que a menudo resulta en un rendimiento inferior al que podrían haber tenido si solo hubiesen mantenido sus inversiones. Otro estudio realizado por Barber y colegas analizó el day trading en la bolsa de valores de Taiwán entre 1992 y el 2006, y se descubrió que casi el 17% de todas las transacciones correspondían al trading, siendo los inversores individuales los que más lo practicaban. De aproximadamente 360 mil personas que lo intentaron al año, el 85% perdió dinero. Sin embargo, unos muy pocos, solo el 0.14%, lograron ganar al mercado consistentemente. Estos traders exitosos tenían experiencia, un historial de ganancias y se enfocaban en pocas acciones. Ahora hablemos sobre la inversión. Esta implica comprar acciones u otros activos con el objetivo de mantenerlos por un periodo más largo de tiempo, generalmente años o incluso décadas. Los inversores buscan empresas con fundamentos sólidos, buena gestión y un gran modelo de negocio. Ellos creen que estas empresas aumentarán en valor con el tiempo y quieren ser parte de este crecimiento. Por esto se centran en las tendencias a futuro e ignoran las fluctuaciones a corto plazo en el mercado. Hay varios tipos de inversión, incluidas la inversión en valor o en crecimiento. La primera implica buscar acciones que están infravaloradas por el mercado, con el objetivo de obtener ganancias de su eventual corrección de precios, mientras que la inversión en crecimiento involucra buscar acciones con un alto potencial de incremento, a menudo en industrias o tecnologías emergentes. Una de las ventajas de ser un inversor en lugar de un trader es el mayor potencial para construir riqueza a largo plazo. Si eligen las acciones correctas y las mantienen durante muchos años, pueden beneficiarse del crecimiento de estas empresas y del poder de los rendimientos compuestos. Y no necesariamente tienen que invertir en acciones individuales, también pueden hacerlos en ETFs, que son una forma de inversión que siga un índice o un grupo de activos como acciones, bonos o materias primas, y permiten los inversores diversificar su portafolio con una sola transacción. Por ejemplo, cuando te dicen que inviertes un ETF que siga el S&P 500, quiere decir que comprándolo estarás invirtiendo en una porción de las 500 empresas que forman parte de este índice. Invertir también es menos estresante que el trading, ya que no necesitan monitorear su portafolio constantemente ni tomar decisiones rápidas. Esto hace que sea más fácil mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. El profesor de Universidad de Wharton, Jeremy Siegel, en su libro Acciones para el largo plazo, nos muestra los rendimientos históricos reales de varios instrumentos financieros en los últimos dos siglos. Tal y como pueden ver, un portafolio diversificado, como por ejemplo un ETF, ha tenido un rendimiento muy superior en comparación con los bonos del tesoro estadounidense a corto y largo plazo, los dólares y el oro. Los rendimientos reales de las acciones han permanecido estables con el tiempo y muestran una regresión a la media, lo cual no se observa en otra clase de activos. Una posible desventaja de invertir es que los retornos, aunque son muchísimo más seguros, suelen ser más lentos, a diferencia del trading que pueden generar ganancias rápidas. Por esto es importante tener una mentalidad a largo plazo y ser paciente con las inversiones. También existe el riesgo de recesiones económicas, que pueden disminuir temporalmente el valor de tu portafolio. Sin embargo, es importante saber que desde 1945 las recesiones duraron en promedio solo 10 meses. Y si tienen un portafolio bien diversificado y una estrategia a largo plazo, se las pueden resistir y salir adelante sin ningún problema. Ya que como pueden ver, si tomamos en cuenta las últimas 13, en promedio el mercado creció 18% luego de un año, 46% luego de 3 y un increíble 120% 5 años después. De acuerdo con la filosofía del economista y profesor de Princeton, Burton Malkiel, expresada en su libro Un paseo aleatorio por Wall Street, es muy difícil superar consistentemente el rendimiento del mercado. Malkiel afirma que incluso un mono con los ojos vendados que lance dardos a las páginas financieras de un periódico podría seleccionar un portafolio que le vaya tan bien como uno cuidadosamente seleccionado por expertos. A pesar de esta idea, los inversores siguen tratando de hacerlo año tras año, gastando tiempo, esfuerzo y dinero en el intento. Sin embargo, esto es una tarea difícil y la mayoría no lo logra. Por ejemplo, según el informe S&P Indices vs. Active del 2018, que compara el rendimiento de los fondos de inversión administrados activamente con los principales índices de mercado, nos muestra que el 63% de los fondos no lograron superar al S&P 500 durante un año, el 78% no lo hicieron durante un periodo de inversión de 3 y el 92% no lo hicieron durante un periodo de 15 años. Si bien hay algunos inversores que superan al mercado, es imposible saber con anticipación quienes lo serán. Por lo tanto, tratar de hacerlo no vale la pena el riesgo. Sin embargo, tal y como pueden ver, cada vez hay más artículos de investigación relacionados al desarrollo de nuevas estrategias de trading. Es más, tan solo los últimos 3 años representan el 34% de las publicaciones. Lo que quiere decir que hay muchos académicos intentando descubrir si existe una estrategia con la que se le pueda ganar al mercado de forma sistemática. En 2013, Preiss y colegas presentaron un paper que investigó la relación entre los volúmenes de búsqueda de Google y el comportamiento del mercado de valores. Los académicos descubrieron que entre los años 2004 y 2011, cuando aumentaban las búsquedas en Google de palabras relacionadas con la bolsa de valores, estas sucedían antes de que el mercado tuviera una caída. Ellos modelaron el desempeño de una estrategia de inversión basada en los datos de Google Trend. La línea azul muestra la ganancia de la estrategia según las búsquedas de la palabra deuda. Como pueden ver, tuvo un rendimiento de 326%, muchísimo mejor que simplemente seguir el famoso comprar y holdear que vendría a ser la línea roja. Los autores sugieren que estos resultados ilustran las emocionantes posibilidades que ofrecen los nuevos conjuntos de Big Data para avanzar en la comprensión del comportamiento colectivo complejo en nuestra sociedad. Y esperan que se siga investigando la interesante cuestión psicológica de por qué al parecer las personas buscan términos como deuda antes de vender acciones a un precio más bajo. Aunque estos descubrimientos en materia de trading son emocionantes, aún están en etapas muy tempranas, ya que tal y como pudimos ver, la mayoría de los estudios demuestra que la inversión más segura es hacerlo en el mercado en general, ya que a medida que se invierte durante más tiempo, el rango de posibilidades se reduce y disminuye significativamente la probabilidad de perder dinero. Por ejemplo, en los últimos 150 años, la bolsa de valores de Estados Unidos nunca ha tenido un rendimiento negativo durante un periodo de 20 años, incluso después de ajustar por inflación. La evidencia sugiere que el trading es peligroso para la riqueza debido a los sesgos emocionales y conductuales, mientras que la inversión puede proporcionar retornos consistentes a largo plazo a través de un portafolio diversificado, que fácilmente puede ser conseguido comprando ETFs. Si les interesa conversar e invertir, les estaré dejando un link de HAPPY, que es un excelente broker para invertir en criptomonedas y en acciones desde Latinoamérica. Y si se abran una cuenta con este enlace y depositan en los primeros días, van a estar recibiendo hasta 500 dólares en criptomonedas de regalo. Y recuerden, el mejor momento para invertir fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. Muy buenas noches.